Oración al Divino Niño Jesús para dar gracias. Divino Niño Jesús, gracias por los favores que nunca me has negado. Siempre he sido bendecido y en todo momento me has socorrido ante mis súplicas, ante mis desgracias y también te has manifestado en momentos donde la calma y la tranquilidad me han sido ausentes. Hoy ha sido un día propiamente grandioso y bendecido para mí, por los beneficios que he recibido al levantarme y de los que seguramente no soy merecedor. Dígnate recibir de mi parte unas palabras y un sentimiento de gratitud. Te ruego no te apartes de mi lado y no me niegues nunca tantos favores que te pido. Gracias Divino Niño Jesús por tu amor y tu perdón. Gracias por todos esos momentos donde he recibido tu protección y donde tu bendición ha sido evidente. Gracias por permitirme experimentar este momento donde todo es agradable, tranquilo y mágico. Donde nada que yo requiera para mi subsistencia me falta. Gracias por el amor de mis seres queridos. Gracias por mi salud corporal, mental y espiritual. Gracias por el trabajo que me da el sustento. Te adoro y te bendigo por todo lo que haces por mí cada día. Poderoso y grandioso, divino niño Jesús, toma las palabras de esta oración y guárdalas. Acepta mi expresión de gratitud, mi muestra de agradecimiento en todo momento y por todo lo que tengo, por todo lo que soy y por lo que habré de ser en el futuro. Gracias por el hoy, gracias por el amor, gracias por la ternura, gracias por la esperanza y gracias por regalarnos tu sabiduría y divina compañía. Amén.